Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a ver Bitcoin, simplemente seguimiento de la mano de Mexte, las fees más bajas del mercado, tiene aquí sus promociones, digámoslo así, nos dice que el precio del Bitcoin ha llegado a 39.000 y si haces holdeo de su token tienes un 50% de descuento, las fees más bajas del mercado, eso es cierto. Así que vamos a ver aquí, Cuso tiene estos bonos, recompensas hasta 1.000 dólares por registro. Si queréis, aquí está bastante bien. Vamos a ver Bitcoin porque sube. Este es nuestro gráfico semanal. Fijaos, este es el canal donde está y ya ha salido de la parte alta del canal. ¿Qué significa que está en sobrecompra? ¿Vale? ¿Va a tocar los 40.000? Sí. Sí, está clarísimo. Ok, va a tocar los 40.000 en el corto plazo. ¿Vale? Va a tocar los 40.000 en el corto plazo y tenemos sobrecompra en gráfico semanal. ¿Puede seguir subiendo? Pues sí, si vemos el precedente que tenemos en el año 2020 hasta finales, pues es parecido, con lo cual puede ser... Tenemos una figura similar a esta. Empieza a subir aquí, empieza a subir y llega aquí a la zona de los 30 y pico mil y luego tiene una corrección. Con lo cual lo que esperamos es una corrección en el corto plazo. ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos? Fijaos el año. Este es el año de 2023 comparado con el año 2022. ¿Vale? 2022. 2023. Exactamente el contrario. ¿Qué significa? Que todo lo que cayó en 2022 lo ha recuperado en 2023. Entonces da la sensación de que el año pasado fueron todos minutos de la basura, caída fuerte, hasta llegar a los mínimos de los 16.000, 15.000, 14.000, por ahí más o menos, 17.000. Y luego a partir de inicio de año todo subida. Bueno, pues aquí parece que va a pasar justo lo contrario. Desde el principio, este año de 2023, desde el inicio del año hasta ahora, todo subida. Como alguna corrección entre medias, pero ridícula. O sea, lleva casi un 150% la subida. O sea, de una subida bastante suavecita, pendiente, no comparada con esta, pero subida al fin y al cabo. ¿Vale? Entonces, sobrecompra y lo normal es que enero sea de corrección. Aunque los indicadores no digan lo contrario, pero bueno, estamos en sobrecompra. Volvemos a sacar el gráfico de siempre. Esta es la línea que tiene que perder para cerrar posiciones en el corto plazo. ¿Vale? Y volvernos aquí a comprar en la zona de los 32, más o menos. ¿Vale? Esta sería la zona de compra. La zona de los 31.000, 32.000 aproximadamente. Bien, si lo vemos en gráfico diario, tenemos algo muy extraño. Algo muy extraño. Es decir, podemos incluso decir, bueno, pues yo he subido todo esto, que son de 16 a 31, unos 15.000 dólares. Entonces, si yo llevo estos 15.000 dólares desde estos mínimos, me da la zona de los 40.000, ¿vale? Entonces, digamos que habríamos subido en el año un primer movimiento de 2 y luego un segundo movimiento de 1, ¿vale? 1, 2, todo plano, 1. Con lo cual, estamos en la zona de sobrecompra que son los 40.000, ¿vale? Sobrecompra de 40.000. ¿Tomaríamos beneficios? Sí, ¿vale? Ojo, tampoco habrás que haya una corrección heavy. O sea, de hecho, va a ser ridícula la corrección, pero bueno, algo de corrección sí que tiene que haber. Primero, porque cuando tocas los 40.000, pues la primera vez que lo tocas en mucho tiempo, pues lo normal es que corrija, ¿vale? Lo normal es que corrija. Si cogemos un Fibonacci desde el inicio, pues nos daría que habría recuperado aproximadamente el 50%, ¿vale? Nos seguiremos a los 42.000, recuperar el 50%. Entonces, esto sigue muy fuerte. Todo el año este es prácticamente el contrario al año pasado. Volvemos a los máximos del año pasado. El objetivo es el 0.618, que son los 48.000, que sería un objetivo seguramente de corto o medio plazo, que es recuperar el 0.618 de todo lo que cayó, llevar el Bitcoin a súper sobrecompra, para luego tener una corrección. En algún punto tenemos que tener una corrección de este estilo, de este estilo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lleva demasiada subida, demasiado vertical. Pero bueno, es lo que toca. O sea, es que al final ya lo dijimos el año pasado. O sea, aquí hicimos nuestro pronóstico, que el 2023 iba a ser el año de puta madre. Está siendo demasiado de puta madre, sinceramente. Está subiendo de más de lo que habíamos pensado. Pero bueno, es que era fácil, ¿vale? ¿Algún pronóstico para 2024? Bueno, pues que vas a tener un mínimo y un máximo creciente respecto a 2023. Va a ser chupado. O sea, el pronóstico es que es un año de subida respecto al año anterior. Porque el mínimo va a subir y el máximo va a subir. Así que esto es facilísimo. O sea, cada día esto es más fácil. Si hackeas Bitcoin, pues si hackean Bitcoin, te van a hackear el banco y te van a hackear todo. Así que no hay ningún problema con eso. Entonces, seguimos subiendo sobrecompra con RSI y hemos superado en la parte alta del canal Cista. Esta sería la línea de control. Incluso podemos hacer una más ceñida. ¿Para qué? Pues para que si pierde los 36.500, pues tomar beneficios. Todavía queda margen. Así que nada, llegamos a los objetivos del 40.000 sobre compra. Lo lógico es que corrija. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9.99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos cases nuestras en frame.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos cases de frame.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona frame.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos, y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que, son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos cases de frame.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.